Argentina avanza. Ambiente, capacitación de la Ley Yolanda. El presidente Alberto Fernández encabezó el inicio de la formación sobre la norma. La Ley Yolanda impulsa la promoción del cuidado del ambiente. Además, apunta a capacitar sobre desarrollo sostenible y cambio climático. Educación, nuevo jardín de infantes en Pilar. El ministro de Educación de la Nación, Jaime Persic, inauguró un jardín de infantes en la localidad bonaerense. A la nueva escuela de nivel inicial pueden asistir 410 chicos y chicas. La inversión nacional superó los 100 millones de pesos. Cultura, salas inca en el mundo. La Cancillería y el Inca acordaron la creación de una red de salas de cine en distintas embajadas argentinas. La primera que se sumó a la red fue la Sala Fernando Virria en Roma. Permitirá promover el cine nacional en el exterior. Argentina avanza.